Una noche especial, nosotros trabajamos, ahora van a ver toda la gente de la comisión directiva que trabaja todo el año para todos los beneficios de los afiliados. Bueno, y una de las cosas importantes que hacemos es esta cena donde es esperada por todos los afiliados y bueno, nosotros que lo hacemos con el mejor de los amores. Es una tarjeta subsidiada que es un costo mínimo, simbólico, y esto también está bueno porque es una caricia al afiliado que tanto brinda. Sí, un poco la idea es justamente eso, que el afiliado se sienta apoyado por nosotros que tratamos de que ellos tengan el mejor beneficio en un evento como este, el día que les toca para todos nosotros porque todos somos afiliados. Bueno, hay sorteos, hay sorpresas en un ratito nada más, pero han sido lo suficientemente generosos como para que todos los que hayan venido se traten de llevar un buen premio. Sí, todos los años tratamos, ¿no es cierto?, de alguna manera de agasajar al afiliado que en realidad son ellos los que hacen todos los aportes correspondientes y tratamos de brindarle todos los servicios como corresponden. Cada día estamos agregando más beneficios y como decían ellos, también tenemos, este año hicimos el viaje a Mendoza, donde tuvimos muy buena concurrencia, un viaje hermoso y la verdad se lo merecen ellos. Para finalizar, también hay mucha gente que seguramente se acerca muy de vez en cuando y ve que las instalaciones están impecables, ese es el objetivo de demostrar cómo se encuentra el centro. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios con los aportes del afiliado se invierte todo acá. Muy bien. Y hay pedidos de los afiliados, hay deseos de decir, bueno, Sandra, queremos tal cosa ahora, vamos por tal otra. Sí, seguro, ellos están continuamente dándonos ideas, igual que la comisión directiva. Bueno, es la forma que tenemos de trabajar desde hace muchos años, de trabajar en conjunto y yo particularmente, que por más que estoy a la cabeza, yo le quiero agradecer a todos ellos porque son ellos los que me están continuamente ayudando y están siempre pendientes de lo que les falta al afiliado, lo que nos falta a nosotros y estamos siempre complementándonos.